Tú lo sabes Y a veces yo lo sé Que hace falta algo más que amor Para vivir Tú lo sabes Y a veces yo lo sé Que hace falta algo más que vida Para sentir Algo más que llanto para llorar Algo más que dicha para sonreír Algo más que odio para protestar Algo más que razón para entender Algo más que cuerpo para ser Algo más que radia para luchar Tú lo sabes Y a veces yo lo sé Que hace falta algo más que amor para vivir Tú lo sabes y a veces yo lo sé Que hace falta algo más que vida para sentir Gracias por ver el video